Mi visita no ha podido rebajar, pero tampoco pierde las esperanzas Si tú se lo dices en casa sin parar, ¿por qué le toca ya tener esa panza? Y el problemita es cuando sale a pasear, se compra tacos, tortas, pinga y tamales Y pa' acabarla muy bien de rematar, compra pasteles de fresa y chocolate Pero qué es lo que pesa, pero qué es lo que pasa Mi noviecita quiere bajar la panza Pero qué es lo que pesa, pero qué es lo que pasa Solo hace dietas y aeróbicos en su casa Pero qué es lo que pesa, pero qué es lo que pasa El problemita a la dieta le levanta Pero qué es lo que pesa, pero qué es lo que pasa Mejor debiera perder las esperanzas ¡Ey! 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 Un, dos, tres Pura vitamina B ¡Ey! 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 ¡ Y para acabarla muy bien de rematar, compra pasteles de fresco y chocolate Pero que lo que pesa, pero que lo que pasa, mi niñecita quiere bajar la panza Pero que lo que pesa, pero que lo que pasa, solo te dietas y airoví se engancha Pero que lo que pesa, pero que lo que pasa, el problemita la dieta le levanta Pero que lo que pesa, pero que lo que pasa, mejor de ir a perder las esperanzas Pero que lo que pesa, pero que lo que pasa, mi niñecita quiere bajar la panza Pero que lo que pesa, pero que lo que pasa, solo te dietas y airoví se engancha Pero que lo que pesa, pero que lo que pasa, el problemita la dieta le levanta Pero que lo que pesa, pero que lo que pasa, que pesa, que panza